Buenos días con todos, permítanme presentarme una vez más, soy el ingeniero Rubén Galea Sarana, continuando con los vídeos tutoriales acerca del AutoCAD en tres dimensiones que estamos publicando, en esta oportunidad vamos a dibujar el sólido o la brida que les estoy mostrando al lado izquierdo del dibujo. Antes de continuar, como hemos hecho también en los vídeos anteriores, les recomiendo que esta figura lo descarguen, en la descripción de este vídeo les estoy dejando el link correspondiente para que puedan descargarlo y luego lo impriman y utilicen adecuadamente las distancias que estamos mostrando acá. También les recomiendo que si ustedes todavía no dominan adecuadamente esta barra de herramientas dibujo y esta barra de herramientas modificar, vean los vídeos que hemos publicado del AutoCAD básico y del AutoCAD intermedio, cuyo link también les estoy dejando en la descripción del presente vídeo. Dicho esto, vamos a dar inicio a nuestro dibujo correspondiente. Como hemos hecho también en los vídeos anteriores, siempre es recomendable configurar la pantalla de dibujo y modelado 3D, de tal manera que la barra de herramientas que ustedes están viendo acá corresponde justamente a dibujos en 3D. Además, también siempre es bueno compartir la ventana o partir la ventana en dos partes. Para ello se utiliza el comando ventanas. Escribimos ventanas, presionamos enter, nos sale esta ventana, seleccionamos donde dice 3D, 2 vertical y aceptamos. Ahora nuestra pantalla de dibujo se ha dividido en dos. Además, el lado derecho siempre es recomendable que vaya en modelo conceptual, de tal manera que el gráfico o el objeto, el sólido que vamos a dibujar se vea tal cual estuviera en la realidad. También siempre es bueno configurar nuestro formato de dibujo. Haremos clic en la herramienta rectángulo. El primer punto sería 0,0, presionamos enter. El siguiente punto sería con coordenadas referenciales con arroba. Entonces vamos a poner arroba 210,297. Eso sería nuestro formato de dibujo. Vamos a encuadrar en este caso. Alejamos un poco. Ahí está. Igual acá hacemos clic, encuadramos y alejamos un poco para que esté allí. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer para hacer este tipo de gráficos es dibujar este contorno que está acá, que justamente es el que está representando. Si nosotros observamos, todo este perfil, digamos, corresponde justamente al que está acá. Y luego vamos a hacer rotar en un eje y con eso vamos a dibujar adecuadamente. Lo primero que tenemos que hacer es este dibujo que está acá. Para ello, les recomiendo que lo tengan impreso para no estar viendo cada rato cuánto de distancia vamos a ir. Yo ya lo tengo impreso y así que vamos a hacer un poco rápido. Voy a hacer con polilínea. Hacemos clic en la herramienta polilínea y empezaremos más o menos a hacer nuestra abrida en este punto que corresponde a 40,120. Presionamos enter y utilizando los datos del dibujo iremos en esta dirección en x iremos 75. Hacia abajo iremos 5 unidades. En el eje x iremos 18. Luego hay que ir en diagonal como indica el dibujo. Voy a acercar un poco. En este caso me dice 4 en x y 20 en y. Por lo tanto voy a utilizar ordenadas referenciales arroba 4 en x coma 20 en y. Entonces ahí está haciendo esa diagonal. Luego en el eje y negativo iremos. Vamos a ver el dibujo. Fíjense para explicarles. Miren, fíjense acá tengo 18 más 4 sería 22 menos 5. Esta distancia tendría que ser 17. Entonces lo que voy a ir es ahí 17. Luego vamos a subir 3.5. Hacia el lado izquierdo vamos a ir 5 unidades. Hacia arriba vamos a subir 34 unidades. Hacia acá vamos a ir 20 unidades. Hacia abajo 42.5 unidades. Hacia la izquierda 40 unidades. Hacia arriba 11.5. Hacia este lado 15 unidades. Y luego vamos a cerrar con la letra C. Entonces ya tenemos nuestra polilínea que corresponde al contorno que está acá. Ahora vamos a hacer de una distancia de 27.5 un eje de rotación que correspondería a este centro. Entonces en este caso vamos a hacer una línea a una distancia acá de 27.5 y esto sería el eje de rotación que lo voy a hacer de 100 unidades. Entonces esto voy a borrar porque es una línea auxiliar. Este sería el eje de rotación para que nos salga la brida que estamos mostrando acá. Para ello vamos a utilizar la herramienta revolución. Entonces hacemos clic allí en la herramienta revolución. Hacemos clic en el objeto que queremos revolucionar. Presionamos enter. Ahí nos dice precise punto inicial del eje que sería este de acá. Luego dice precise punto final del eje de revolución que sería este. Luego acá nos dice cuántos grados quieres revolucionar. Puede ser 360 grados o puede ser también menos. En este caso lo dejaremos en 360 por defecto. Presionamos enter y ahí está como ustedes están viendo. Entonces fíjense en nuestro objeto. Voy a hacer rotar un poco para que ustedes vean que es relativamente sencillo hacer estas bridas. Bien, por ahora eso es todo. Si el video les ha gustado y les ha sido de utilidad regalen un like y suscríbanse a mi canal. Eso me va a permitir seguir grabando más videos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.